Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Train Simulator 2019 y aquí estamos en la estación de Bobadilla donde vemos que estamos a los mandos de esta 252-027-4 de Renfe Integria y estamos apartados como vemos en esta vía apartada de la estación de Bobadilla que aquí tenemos, ¿verdad? Bueno, pues tenemos que recoger un tren, una S-130 que está averiada así que vamos a ir preparándonos para ponernos en marcha que tenemos que partir inmediatamente aquí viene esta 253 cargado de containers, un tren de mercancías, ahí está pasando a toda hostia Bueno, pues nosotros nos vamos dirección hacia Las Mellizas, creo que se llama la estación, exactamente, Las Mellizas y aquí tenemos que ir a una velocidad no superior a los 30 kilómetros por hora tenemos un rebase autorizado, con lo cual podremos rebasar sin mayor problema por aquí vamos a ir ya suavecito, suavecito tenemos ese semáforo en rojo al cual habrá que pedir al jefe de circulación que nos dé permiso para asaltárnoslo, ¿verdad? está en rojo, autorizado a rebasar la señal, nos ha dado permiso bueno, pues para allá que nos vamos pequeño pitido, para que nadie se salte todos estos coches madre mía, son todos iguales, los panda estos como digo, para que nadie se salte la barrera que estamos nosotros pasando y nos vamos ya directos por el ramal de Málaga para ir camino a la estación de Las Mellizas ahí está, aceleramos un poquito el tren hacemos en velocidad hasta alcanzar los 155 kilómetros por hora que tenemos un poco más adelante así que, poquito a poquito, aceleramos en la unidad del tren la locomotora tenemos que pasar por la estación de Gobantes, por la vía 1 bueno, mientras vamos por aquí vamos, quiero dar las gracias al compañero, al amigo y al suscriptor Eduardo González Jerez por esos comentarios que se han molestado en escribir un montón de comentarios tenemos que bajar hasta 115, así que vamos a ir tirando el freno como digo, en varios vídeos explicándonos el funcionamiento de por ejemplo, del ASFA, cómo funciona el sistema ASFA también, algunos otros reglamentaciones del reglamento de Renfe con lo cual hay que darle las gracias por molestarse en escribirnos en enseñarnos cómo funciona todo el reglamento y demás y también nos ha recomendado que usemos no solo el tren, el freno del tren que es el que tenemos ahora accionado sino también el freno de la locomotora incluso el freno dinámico así que empezaremos, intentaremos empezar a usarlo ¿verdad? en el en el juego pero bueno, ahora mismo, por ejemplo somos una locomotora suelta con lo cual pues con el freno del tren accionamos el freno de la locomotora o sea que tampoco hay mayor problema por ello y bueno, pues vamos a ir tirando millas hasta alcanzar los 155 kilómetros por hora la velocidad máxima que nos permite ahora mismo el estado de las vías aquí está la locomotora cogiendo esa velocidad y aquí tenemos a nuestra unidad a esta preciosidad de locomotora con pintado o con los colores en defensa integria no me digáis que no es bonita la locomotora a mí me parece una auténtica pocholada de maquinaria madre mía, que guapa es acelerando un poquito que tenemos que ir al rescate de esa unidad CS-130 lo que no sé es si podremos enganchar ese tren porque el enganche es diferente al sistema de enganche que lleva esta locomotora pero bueno entiendo que sí que habrá alguna forma de engancharla pero bueno ya lo veremos cuando llegamos hacia la estación hacia ese tren en que está parado ese tren que necesita nuestra ayuda bueno pues vamos a pasar por la estación de Gobantes ahí está esa estación con un tren ahí parado sí una, dos, cinco, tres de mercancías avisamos tocando el claxon para que nadie se acerque vamos a ir reduciendo la velocidad para bajar hasta los cien kilómetros por hora que nos va a pedir por aquí cuidadito cuidadito de no sobrepasar la velocidad máxima permitida ahí están las postes que nos indican esa velocidad máxima bueno nos hemos pasado un pelín tampoco vamos a poner un par de kilómetros hora tampoco es malo malo bueno tenemos una pendiente bastante maja 0,7% descendente eso pues bueno tiene ahí sus cosillas así que tenemos que tirar de freno del tren para que no se evite sobrepasar las velocidades y que luego el jefe de estación nos dé un chorrío de cojones de momento seguimos bueno uno a tres ahora señores de momento seguimos como digo pues con vía libre luz en verde para llegar hacia ese tren averiado para poder sacarlo de allí y llevarlo a talleres y que los compañeros pues se compreven a ver por qué se ha averiado esa pobre unidad a ver si se le puede reparar ¿verdad? bueno pues ahí seguimos poquito a poquito suavecito suavecito para abajo ¿verdad? bajando a los infiernos parece esto esto es una cuesta sin fin cada vez con más pendiente madre del amor hermoso ahí está para no bajar de velocidad no sobrepasar en la velocidad el límite y tampoco quedarnos cortos de velocidad ¿verdad? luego llegamos tarde tardísimo bueno pues aquí tenemos limitación a 80 km por hora así que habrá que ir reduciendo paulatinamente la velocidad máxima del tren para no sobrepasar esos 80 km por hora estamos ya cerquita cerquita de llegar al límite a la vertical de la señal y no se impide llegar a más velocidad estamos al 1,6% descendente y ahí estamos en la vertical de la señal y bueno pues nada pasamos sin rubor alguno vale ahora entiendo por qué esa reducción menuda pedazo de curva cerrada de cojones madre del amor hermoso bueno bueno pues aquí finaliza la limitación de 80 km por hora así que dejamos caer simplemente el tren y bueno pues ahí adelante como vemos tenemos otra pequeña limitación a 80 así que seguro que viene otra curva de las de agárrate y no temenés nada hay que siga bajando el tren que siga cogiendo velocidad bueno parece que vamos a salir por un segundo del túnel de los infiernos en la tierra aunque como veis pues tenemos otro túnel bueno pues poquito poquito vaya vaya barranco como para caerte por aquí verdad otro pequeño túnel iremos ya frenando suavemente suavecito suavecito para ir bajando un puente metálico eso es ahí que tiene pinta de ser más viejos que la 2 y aquí andamos reduciendo la velocidad para poder pasar a velocidad correcta vamos a ir aplicando un poco más los frenos que nos los vamos a saltar aflojamos frenos seguimos en pendiente descendente cuidadito que nos excedemos de velocidad ya podemos bajar hasta subir mejor dicho hasta los 5 kilómetros por hora pero aquí tenemos una reducción a 60 así que Danger Ranger vamos a ir frenando la unidad hasta esa velocidad que nos indican los carteles y luego nos la lían bueno pues ahí está el límite de entrada vamos a hacer un poquito más el freno soltamos ahí está hemos entrado perfectos hacia la posición bueno pues la curva parece que se las trae un poquito curva maja curva bonita madre mía señores pedazo de curva aquí vamos a pasar por la estación del chorro ahí está esa Ute 470 esperando a que le dejemos pasar aquí le veremos la vía ferroviaria y así lo hemos hecho ¿verdad? nos vamos hasta las hasta la estación de las mellizas para rescatar el tren para rescatar a ese pobrecito que se ha quedado atrapado vamos a ir acelerando suavecito suavecito ahí tenemos limitación de 110 km por hora así que ahora podremos acelerar en cuanto pasemos la verticalidad y lo ya que vamos volvemos a superar los 100 km por hora qué alegría qué alboroto otro perrito piloto y aquí estamos más túneles y más túneles pero bueno ya estamos a 4 km de las mellizas así que sólo queda pues llegar y recuperar el tren el pobre el trencito que tiene que estar ahí, ahí el pobre bueno seguimos con bajada madre mía madre mía estamos ahí viendo la estación de las mellizas tenemos el semáforo en vía luz verde así que nosotros suavecito suavecito aquí tenemos la reducción de velocidad hasta los 90 km por hora así que habrá que ir reduciendo esas velocidades esta locomotora hasta esa velocidad madre mía ya va empezando a atardecer ya se va a ir viendo ya se está yendo Lorenzo de nuestros cielos estamos reduciendo velocidad para no sobrepasar los 90 km por hora que nos indica el tren perdón la señal verdad el tren no el tren no nos indica nada es la señal bueno pues aquí está vamos a ir recelerando el tren vamos a ir avisando desde lejos y aquí está la unidad 130 está la pobre ahí estacionada y tenemos que ir hasta el retroceso en las malizas excelente trabajo maquinista ahora debes avanzar dirección Málaga hasta la señal de entrada de la estación y una vez allí cambia de cabina y retrocede para acoplar al vía perfecto bueno vamos a ir aflojando el freno tenemos que pasar el cambio de agujas principal de la estación que está justo detrás la señal de limitación de 100 km por hora así que vamos a empezar a aplicar los frenos del tren yo creo que daría un poco igual excelente maquinista ahora cambio de cabina y retrocede para acoplar la unidad consolidad los desvíos son realizados desde el centro de control desde el CTC así que no debes hacerlos tú puedes rebasar la señal en rojo aunque no tengas permiso esta averiada y no funciona correctamente bueno pues aquí estamos detenidos en medio de las vías del tren con lo cual eso es un pequeño problema cambiamos la posición de los focos ponemos el inversor en sentido contrario soltamos los frenos y nos cambiamos de posición cuidadito que el tren está cayendo y vamos a ir acelerando dando marcha atrás hasta la posición no sé si hay una forma de cambiar de posición en la máquina la verdad es que yo lo desconozco eso sí tenemos que ir a a una velocidad reducida aproximando al punto de retroceso perfecto tiramos en marcha atrás con cuidado apretamos en el asfa la señal podríamos haber puesto el asfa pero raro aquí el asfa que tiene la máquina no funciona el asfa de que estábamos de maniobras con lo cual así no leería las señales del asfa y no nos molestaría porque estamos realizando maniobras y tenemos sacada la cabeza por fuera del tren para poder ver correctamente qué es lo que hay bueno pues poquito a poquito nos vamos acercando hasta el lugar donde está donde está averiada la locomotora cuidadito que no nos acabamos los postes de la catenaria tener cuidado sacar la cabeza verdad y luego pasa lo que pasa ahí va ahí va el trenecito vamos a chirriar las ruedas contra los rieles bueno pues ahí estamos aproximándonos hasta la unidad averiada ahí está la pobre la pobrecita que está averiada vamos a su rescate vamos a su acople y después la tendremos que llevar hasta pues los talleres en el Renfe para su reparación y que pueda entrar en servicio lo antes posible verdad bueno pues estamos ya a puntito a puntito de de llegar hasta el tren así que vamos a aplicar los frenos con suavidad con muy poquita fuerza a una velocidad básicamente absurda vamos a ver suavecito sin prisa pero sin pausa vale pues creo que ya hemos acoplado vamos ahí está ya hemos pegado nos hemos amarrado así que solo nos queda acoplar la unidad vamos a aplicar bueno acoplamos excelente porque nos dice a ver el tren del jugador ha dejado la ruta fin del juego no ha dejado la ruta que yo entienda nos dice que ya tenemos podemos salir para adelante así que vale ahora creo que ya ha entendido el juego vamos a detener el tren antes de continuar y vamos a verlo a ver cómo está verdad pasote como tenemos enganchado esto sí que es guapo vamos a ver vamos a coger a ver sí ahí está vamos a ver el enganche que tiene pues sí más o menos más o menos la hemos enganchado bueno 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 ahí está la pobre unidad esperando para ser remolcada y nada pues vamos a dejar este capítulo por aquí en el que ya hemos hecho pues básicamente la primera parte y tendremos que ir por todos estos sitios así que vamos a dejar como digo el capítulo por aquí y en el siguiente pues llevaremos ya lo que es el tren hasta su posición lo que tenemos que esperar a que nuestros compañeros pues revisen que todo está correcto en el Albia en la 130 y cuando esté todo pues podremos partir así que nada y como siempre os espero espero que os haya gustado muchas gracias por verme y hasta un próximo capítulo